A Miley poco le importan algunas declaraciones o algunas formas. Él habla, él se expresa, él va contra la política o contra la casta. Hoy fue muy duro al hablar, nada menos que de los circunstanciales socios hasta hace minutos nada más, los que le iban a prestar votos para que esta sanción pudiera prosperar. Escuchen lo que decía desde Israel, donde está de viaje. Son instrumentos que promueven devolverle la libertad a los individuos que promueven y potencian las estructuras de mercado. O sea, son reformas promercado, no profirma, sino promercado, aquellos diputados que votaron a favor y que votaron en contra. ¿Y quiénes son los que votaron a sus votantes, traicionaron a sus votantes, diciendo que estaban en favor del cambio? Y en realidad son quiseristas de buenos modales, digamos, o sea, son lobos con piel de cordero. Bueno, esto no fue inocuo, generó una catarata de quejas, de reacciones. Algunas con enojo, otras con extrañeza y otras hasta con dolor, porque, claro, hasta hace poco estaban todos apuntando al mismo objetivo, tratar de sacar adelante esta ley, pero con los aportes o resistencias que cada sector quería imprimirle. Pero si hubo un sector que iba a acompañar, que le dio los votos en el dictamen y que después aprobó en general, fue un radicalismo que se mostró con muchas disidencias, pero que avaló este proyecto y estaba dispuesto a votar el articulado. Al menos el sector mayoritario que conduce el cordobés de Loredo, estaba, de hecho, dolido por las palabras de Javier Milei, por las declaraciones del oficialismo y también porque veían que este era el fin del camino para una norma que no terminó de nacer, al punto tal de que lamentó que sectores más extremos, más fundamentalistas, hubiesen dado por tierra con la ley ómnibus. Y en una extensa conferencia de prensa, fíjense, se quebraba de Loredo al reconocerse ingenuo frente a un oficialismo que le cuesta entender. Que nosotros somos reformistas, somos reformistas, entonces, ¿eso qué significa? Que la reforma se sucede cuando uno lo va construyendo y había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina. Pero vienen los fundamentalismos de siempre, que nos hunden como país y empieza todo de cero. ¿Por qué se quiebra? ¿Emoción, bronca, potencia? Todo eso. Perdón. Todo es un combo, claro. Exactamente. La verdad que es llamativo ver a un diputado de la Nación poderse llorar en la puerta del Congreso prácticamente. Sí, la verdad que sí, por eso llamó la atención y hoy es la nota periodística, una de las notas periodísticas del día. Pero, a ver, el llanto de Loredo es el final de una extensa entrevista en donde había lamentado mucho que se truncara una oportunidad de cambio que traía cambios muy oportunos, muy necesarios para el país, era la parte buena que decía, y que además, después de haber quedado trunco, lo virtuoso que podía ser este cambio, haber podido dejar atrás aspectos que le parecían gravosos para la sociedad, terminaran con esta crítica tan frontal del propio presidente de la Nación. Que el diálogo, que ya venía muy mal de por sí, directamente terminara de romperse, porque ya la calidad del diálogo era mala hasta este momento. Sí, sí, claro. Y terminó de empeorarse. Claro, directamente se rompe con un Millet haciendo dos listas, estos son los buenos para él y estos son los malos para él, y después diciéndole, luego, con piel de cordero, a la oposición dialoguista, porque esa era la oposición dialoguista, ¿te acordás? Claro. ¿Qué señorista con buenos modales dijo? Que señorista con buenos modales, claro. Con buenos modales. Por eso, además de perder la ley ómnibus, se ha perdido la confianza, y eso es parte de lo que lamentaban estos sectores, porque de acá para adelante, lo que quieran promover, de un cambio necesario y urgente para la Argentina, iba a costar mucho más. Muy bien. Entiendo que nadie sabía, porque la otra nota era la incertidumbre sobre cuáles eran los pasos que seguían, al menos en el plan de acción o en la hoja de ruta del gobierno nacional.